Buenos días, buenas tardes, buenas Buenas noches, estamos a través del canal de YouTube en un nuevo episodio de nuestro podcast del que al como educativo hacemos este saludo general porque no sabemos en qué horario ni en qué fecha vean este podcast en lo personal estoy muy contento era una entrevista que venía persiguiendo desde hace algún tiempo y agradezco a Alejandra y a todo el equipo de la red ecuatoriana de pedagogía así como a nuestro invitado del día de hoy quien ha aceptado estamos junto a Felipe Rodríguez creo que es un abogado bastante conocido en el Ecuador pero más allá de dar una descripción suntuosa de una hoja de vida brillante porque es extensa voy a centrarme en que es doctor en derecho penal que tiene una calificación cum laude en hora buena es decir que es un gran investigador y luego que tiene una maestría en creación literaria que creo que es la segunda pasión que mueve a Felipe es abogado litigante le encanta litigar justamente nos comentaba que llegaba de la ciudad de Ambato escritor consumado nueve obras he ido a comprar libros de derecho no está en mi biblioteca el derecho como tema principal pero pero el autor así lo ameritaba y luego también dedica su su tiempo en formar a estudiantes es catedrático universitario entiendo que en varias instituciones de educación superior acá en el Ecuador estoy contento realmente no está en mi cara de felicidad porque admiro mucho su mente y creo que es uno de los abogados prometedores que tiene el país y sabemos que tenemos una generación que alzar y construir un nuevo Ecuador y creo que Felipe es parte de esa generación Felipe muchas gracias por la entrevista ¿cómo estás? muy bien muy bien feliz de estar aquí listo para que preguntes todo lo que quieras sin límites perfecto me encanta tengo una primera pregunta por supuesto si tuvieras que sopesar lo que más te gusta en la vida sería el derecho o sería la literatura no tengo que pensarlo dos veces la literatura ¿qué tipo de literatura es la que más te apasiona? sé que tienes trances donde te enganchas con la novela histórica y luego que ahora entiendo eres un pesimista consumado porque Schopenhauer está en tu ADN pero que después tendrás otra etapa ¿cuál es la literatura que más te apasiona? tengo etapas hoy por hoy estoy en una novela negra estoy muy metido en una novela negra he ido descubriendo autores maravillosos libros maravillosos acabo de lerme tres lindas obras que de hecho te las recomiendo nunca me acuerdo el apellido de esta autora pero se llama Camila antes no se llamaba Camila se llamaba Cristian porque es el caso de un transsexual que fue prostituta y cocainómana y cuenta su historia y cuenta la vida de la gente trans en Córdoba Argentina creo que es Camila Villora el apellido hoy con su nuevo con su nuevo sexo y es brutal y es brutal ver el mundo de la prostitución y las drogas de la gente trans en Latinoamérica un libro oscurísimo muy sexual muy fuerte que vale la pena creo que todo el mundo debería leerlo Santiago Gamboa me acabo acabo de descubrir a Santiago Gamboa estoy fascinado no sé si lo has leído el síndrome de Ulises es una cosa maravillosa simplemente para para darte contra las paredes de lo lindo que es y también acabo de terminar temporada de huracanes huracanes de Fernanda Melchor una mexicana que para mí en su texto iguala en calidad así a crónica una muerte anunciada de García Márquez lo iguala en la técnica y es maravilloso pero estoy en novela negra estoy medio oscuro últimamente bien ¿cómo te identificas más? ¿te gusta más cómo escribe Márquez o el peruano Vargas Llosa? le prefiero a ver como persona le prefiero Vargas Llosa porque además yo soy tipo de derecha y bien de derecha y me caen pésimos los de derecha normalmente creo que nuestra derecha babosa es repugnante además yo soy un tipo de derecha ateo que no cree soy un tipo de derecha pro aborto tus libros lo demuestran siempre siempre estás incluyendo tu defensa al ateísmo soy siempre defiendo el ateísmo pero creo que es mejor escritor el gabo lo que logró el gabo es algo maravilloso además yo creo que todo lo que escribió el gabo es maravilloso Vargas Llosa tiene sus librazos mi libro favorito de él es Casa Verde Conversaciones de la Catedral me parece un libro maravilloso hasta La Fiesta del Chivo pero creo que tiene libros muy célebres como Cinco Esquinas que están muy mal escritos o sea parece escrito por una persona sin ningún tipo de experiencia en literatura pudo haber sido un librazo no lo es y Vargas Llosa tiene esos tiene unos destellos de brillantes y otros que no son tan buenos obviamente ya me quisiera ser Vargas Llosa ¿no? pero me pusiste a compararles ¿con quién me quedo? con el que es perfecto el gabo es perfecto perfecto a mí yo me quedo con Vargas Llosa ¿has visto o has leído la última novela que saca Jaime Bailey que es una investigación que se llama Los Genios que describe este famoso puñetazo trompón o bronca que se genera entre Gabriel García Márquez y Vargas Llosa? no lo leo aún me voy el próximo mes a España y está en mi listado lo voy a comprar léelo está fantástico porque realmente tiene una investigación muy interesante hay un texto de Vargas Llosa la tía Julia y el escribidor porque claro tenía unos arranques sexuales interesantes Vargas Llosa y en una época rodeada por la editora que era de los dos que hacía eventos en Barcelona y todo y que está rodeada también por la parte ideológica que muchos creen que era un distanciamiento ideológico pero es una novela que vale la pena leerla así como que descubrí hace poco a Elvira Sartre una joven brillante es de España que tiene una novela que ganó hace poco un premio se llama Día Sin Tío es una novela breve fantástica también eso en el campo de la literatura pero bueno explícame tu teoría todo el derecho penal es el derecho todo lo demás en derecho no existe sin el inicio del derecho penal yo he ido cambiando un poco de postura es decir, los libros que veo que tienes ahí son de un Felipe Rodríguez más joven totalmente, del 2012, 2013 así es, es un Felipe Rodríguez más inmaduro pero no me arrepiento de decir lo que yo sostenía lo que pasa es que a mí el derecho penal me parece maravilloso me parece que es el verdadero derecho yo les suelo preguntar a mis alumnos cuando ustedes decían estudiar derecho penal mejor derecho penal cuando ustedes decían estudiar derecho ¿qué era un abogado para ustedes? cuando estaba en cuarto curso, sexto curso y la respuesta es Hollywood cuando Hollywood te decía o te presentaba a un abogado objetando preguntas interrogando, contrainterrogando un testigo les decía siempre que se está resolviendo la muerte de alguien eso se está resolviendo nunca se está resolviendo un ilícito tributario o nunca se está resolviendo un derecho constitucional o nunca uno ve una película de Hollywood me refiero de tenencia o visitas de derecho de familia uno siempre piensa en el derecho como el derecho penal y hasta el día de hoy nunca un estudiante mío me ha dicho cuando yo les pregunto ¿tú sabes que en sexto curso existía el derecho aeronáutico? o el derecho de aguas o el derecho municipal no ¿qué era el derecho? el derecho penal claro, todos pensamos en el derecho como el derecho penal claro, la vida te va dando vueltas y al final terminas dándote cuenta que te puede apasionar y gustar muchísimo más otra rama del derecho pero yo sigo pensando algo aunque me critiquen muchos cuando yo digo esto y es que el derecho penal es la esencia del derecho es decir, el verdadero abogado es el penalista pero por supuesto que el derecho penal depende de otras ramas nada se puede definir yo siempre digo que el mejor penalista es el mejor civilista el penalista está obligado a saber civil porque el derecho civil es la base del derecho penal cuando una norma te dice el que mate a otro será sancionado con la pregunta es ¿qué es matar? para saber qué es matar hay que saber qué es estar vivo para saber cuándo empieza la vida hay que ir al código civil cuando te dice un delito como la persona que de forma violenta despoje a otro de su posesión del dominio la pregunta es ¿qué es posesión y qué es dominio? ¿qué es despojar? tengo que ir al código civil el código civil es la base del penalista el gran problema del Ecuador es que los penalistas no conocen el código civil y el penalista que no conoce el código civil en realidad no es penalista he escuchado que tú defiendes que el abogado que es abogado no tiene que acudir a un texto así es ¿mantienes esta postura? hasta la muerte y suelo despecharles a los alumnos con eso y suelo empezar diciéndoles si todo lo que yo les cuento en clase no lo sabían ya no nacieron para ser abogados esto tiene que ser algo así como lo decía Platón decía que al final tú cuando naces y respiras y tienes la primera respiración si bien absorbes el alma yo no creo en el alma pero absorbes el alma pero realmente lo que haces en el trayecto de tu vida decía Platón es ir recordando o adquiriendo no perdón no adquiriendo sino recordando el conocimiento que tu alma ya tenía si bien no creo en el alma pero yo sí creo que el derecho es como cualquier otra actividad es decir yo tal vez hubiese sido un pésimo arquitecto pese a que me encanta la arquitectura porque soy pésimo haciendo un vector o sea yo si me vas a hacer algo físico yo no entiendo cómo hacerlo ¿eres hábil con las manos? soy cero hábil con las manos o tal vez pude haber sido un gran pintor pero no te puedo pintar o sea para hacerte si quieres que te haga un dibujo tuyo haré un círculo unos palitos diré dos puntos y una sonrisa y ese eres tú no tengo esa habilidad para ser abogado también se necesita esa habilidad ¿cuál es tu principal habilidad? que yo sé las respuestas sin haber leído nunca la ley es decir ¿y cómo las aprendiste? porque es lógica es decir es como jugar fútbol entras a la cancha es sentido común pero tú para practicar el sentido común lo tienes que y con el tiempo lo empiezas a leer entonces lo que tú haces es te plantean un problema y te dicen el problema es este y tú tienes la respuesta sabes exactamente cuál es la respuesta y cuando te dicen ¿en qué norma está? le dices no tengo ni idea déjame abrir el código abres el código resulta ser que la respuesta que tú dijiste estaba en el código eso es ser abogado ahora tienes otro gran grupo que son el 90% los que tienen título abogado que les pones el problema y se tienen que pasar 15, 20 días buscando la ley y eso no es ser abogado porque el derecho es mucho improvisación hoy día estuve en una audiencia donde mi contraparte dijo un argumento que yo no me lo vi venir y claro me puso así y no abrí ningún código resolví ¿cuál fue el argumento? el argumento era una nulidad por incompetencia del tribunal por un error en el sorteo yo no sabía que iba a decir eso yo nunca me preparé para buscar normas que establezcan cuál es el procedimiento de sorteo simplemente improvisé y vi que los jueces hacían así como que yo tenía la razón no tengo ni idea en qué norma está lo que dije pero está hay un principio que es del iurad novit curia el juez conoce el derecho yo no tengo y no es que si yo no digo el artículo el juez no sabe el artículo el juez está obligado a saber el artículo y tiene que resolver con el artículo por lo tanto yo alegué algo vi que los jueces sentían y que hice en regreso fui revisando las normas y dije todo lo que dije iba con otra persona tiene que estar en algún lugar leímos y estaba ahí perfecto ¿tú crees que el juez sabía? solo asintió por un gesto de cancherearme los jueces en temas formales saben mucho más que los abogados porque pensemos están todo el día en audiencias es decir yo nunca estoy en un sorteo por ejemplo de juez ¿por qué? porque no es mía función los jueces y los secretarios están todo el día en eso por lo tanto los temas administrativos nos dan 10 vueltas los jueces a los abogados por lo tanto yo estaba hablando de algo que es su diario vivir nunca lo había visto en la ley pero yo sé dónde está o sea mejor dicho yo sé cómo resolverlo y luego voy a encontrar dónde está eso es ser abogado si es que un estudiante de derecho no es capaz de hacer eso tiene que retirarse de la profesión ¿alguna vez te has perdido y no has sabido cómo reaccionar porque el sentido común cuando tiene efectos de nerviosismo o te ponen contra la pared o factores internos o externos confabulan para que la seguridad de la que la formación nos ha dado pueda pueda de pronto jugarnos una mala pasada nunca conforma el derecho si conforma los hechos y ese es el error lo que siempre les digo a mis clientes no me tienen que decir la verdad porque estamos con secreto profesional tienen que decirme la verdad porque si me mienten o me ocultan algo omiten decirme algo que era relevante y me lo sacan a reducir en audiencia voy a tartamudear y el momento que yo tartamudeo simplemente quien se va a preso eres tú no yo si me ha pasado por supuesto que mi contraparte saca un hecho no derecho un hecho para el cual yo no estaba preparado y tengo que regresar a ver a todo el mundo y decir y eso de donde salió entonces ahí es más fácil atorarse un rato ponerse a toser y que se pongan en la audiencia hasta ver que hago esto no me lo vi venir pero es un hecho no es del derecho ¿cuál es la película de abogados que más te gusta? no veo películas ¿no ves? no veo películas ¿cine? nunca nada hace unos 16, 18 años que no veo una película me recuerdas mucho una serie de Netflix que yo estoy viendo no veo tampoco mucho pero cuando hay momentos depresivos y no quiero saber del mundo pues veo series se llama La ley de los audaces el personaje este abogado que se llama Harvey tiene una obsesión con siempre ganar persigo que quizás tú podrías tener un símil con este personaje no te gusta siempre ganar me encanta ganar pero muchas veces pierdo y pierdo ¿cuántas veces has perdido? muchas no es muchas mi porcentaje es 93% casos ganados 7% casos perdidos pero eso no es mucho pero hay otra forma de perder y eso es algo importante también que se debe entender y es cuando mi cliente es culpable yo le digo en esta mesa yo no voy a defender tu inocencia yo voy a defender tu culpabilidad correctamente sancionada es decir por ejemplo te están persiguiendo por un asesinato caso de la vida real de esta oficina por una mala práctica profesional que es un delito culposo el asesinato una pena de 24 años el homicidio culposo una pena de hasta 5 años le dije yo te voy a defender pero lo primero que voy a decir en la audiencia es que tú le mataste y si no voy a empezar así busca tú un abogado que diga que tú no le mataste porque yo no miento en audiencia ¿qué ventaja te da iniciar diciendo que tu cliente es culpable? ¿qué hago que ese hecho ya no sea controvertido? ya no hago que todos nos concentremos en ver si mató o no mató sí, sí mató pero no le mató con un tiro en la cabeza le mató porque le dio un medicamento errado siendo médico la pregunta es ¿tenía la intención de matar? la respuesta es no y es más los jueces en el camino eso es un tema importante que suelo decir a mis alumnos los jueces saben quiénes son los abogados mentirosos los jueces saben quiénes les quieren jugar una mala pasada y engañar y ganar credibilidad es un tema importantísimo en el derecho cuando tú hablas y los jueces ya no dudan de ti porque saben lo que estás diciendo es decir normalmente uno está buscando en qué clase de trampa me quiere hacer el abogado los abogados son tramposos pero es bueno ganarte una buena credibilidad entonces empezar diciendo la verdad como yo he empezado diciendo la persona hoy debería estar viva y ¿saben por qué no lo está? porque mi cliente la mató pero mi cliente está siendo sancionado por un delito que no cometió sí cometió el acto de dar muerte pero busquemos del tipo penal correcto logra que se baje de 24 años a 3 años la condena ¿lo considera un triunfo? no, no lo considero un triunfo nunca considero un triunfo que mi cliente se va a ir a la cárcel pero eso es lo que hay que hacer y cuando el cliente te dice no, yo quiero que usted defienda que soy inocente no lo voy a hacer no me interesa yo defiendo la verdad ¿cuál es el caso en el cual tú sientes que has perdido? ese caso que que realmente te dices es como una mancha a mi hoja de vida ganadora creo que no lo tengo creo que no lo tengo ¿siempre escoges casos en los cuales vas a ganar? no, muchas veces cojo casos en los que es casi seguro perder y les empiezo a dar la vuelta lo que pasa es que yo no siento hasta hoy no me tengo que arrepentir de haber perdido un caso por mi culpa muchas veces me han ganado por ejemplo recientemente no puedo hasta decir los nombres Homero Cepeda gran abogado Miguel Ángel Angulo gran abogado ¿por qué te ganó? me ganaron yo no perdí yo no perdí ellos me ganaron y lo que hice al final fue darles un abrazo y decir un honor litigar contra ustedes porque es un verdadero honor no me voy cabizbajo otra cosa sería que yo me equivoque que yo sea negligente y por mi negligencia pierda el día que me pase eso creo que me voy a deprimir muchísimo ¿cuándo te deprimes? ¿qué haces? no me deprimo ¿tienes una personalidad obsesiva, compulsiva? sí, pero ¿puedes tender a la depresión? hasta el día de hoy nunca he sentido depresión en mi vida nunca ¿ansiedad has sentido? todo el tiempo soy un tipo súper ansioso ¿has tenido que tomar medicación para controlar la ansiedad? he tenido que tomar medicación para controlar la ansiedad sobre todo porque yo como como desahogo mi ansiedad haciendo deporte soy un tipo extremadamente deportista me levanto todos los días 5 de la mañana incluidos los fines de semana soy un tipo que no duerme ¿por qué leíste el club de Robin Sharma? no, no lo he leído entonces no sé de qué me estás hablando es un libro de levantarse a las 5 de la mañana de hecho basa su teoría en que todos los triunfadores en la vida inician su rutina titánica a las 5 de la mañana yo la inicio para hacer deporte ¿por qué? porque yo como muchísimo es decir soy un tipo justo estaba hablando con un amigo mío que me invitó a comer y le dije acuérdate que soy un cerdo ¿no? yo como por 5 ¿qué comes? ¿qué te gusta? ¿cuál es tu comida favorita? me gusta comer bien mi comida favorita es la coreana creo que es la mejor gastronomía del universo amo la comida coreana pero como por 5 es decir yo como muchísimo ¿pero no parece? porque hago mucho deporte yo no hago deporte para mantenerme en línea yo como deporte para no ser obeso porque con el nivel de te estoy hablando de ya no soy un tipo que le gusta mucho la pizza artesanal napolitano pero en su tiempo yo comía Domino's Pizza al Pizza Hut y estoy hablando de comerme 3 a 4 familiares yo solo ¿no? solo es decir ¿cuántos familiares? 4 para mí gracias ¿cómo lo haces? trago soy un tipo que come mucho y soy un tipo que no le sufren las invitaciones si un día me invitas a comer a tu casa yo voy a sufrir mucho porque no hay suficiente comida para mí y es vergonzoso porque ya me acabo el plato y quiero otro y quiero otro y quiero otro me encanta comer algún día vas a tener que visitarme y vamos a preparar un gran banquete me parece muy bien me invitas a 10 yo me encargo que no vaya el resto de personas voy yo solo y te quedas con toda la comida que sobra perfecto ¿es verdad que boxeas? boxeo hasta que tus dedos sangren antes sí porque sangraban hoy ya no sangren se han ido haciendo callo antes yo boxeaba para sacar la ira sigo boxeando casi todas las mañanas y más que nada boxeaba para eso para sacar la ira de la profesión porque si da mucha ira esta profesión tienes que lidiar con gente increíble y con gente idiota y sangraba hoy ya no sangro yo tengo la teoría que se me dice callo porque golpeo igual de fuerte ¿sentías satisfacción al momento de sangrar en vez de dolor? ¿sabes que no me dolía por la adrenalina pero me sacaba y era como las vendas eran pegadas a la piel era como que ah ya otra vez es llegado a ser incómodo en reuniones porque te sientas con todo esto lleno de costras y los clientes te quedan viendo como o sea la firma ningún problema la movilidad nada las manos temblorosas sí siempre me quedan temblorosas en las mañanas pero llegar a una audiencia o una reunión con un nuevo cliente o con una multinacional y estar destrozado los nudillos te quedan viendo como este que clase de pandillero es y es como que boxeo en las mañanas por hobby no soy ni siquiera soy un buen boxeador soy un tipo que seguramente boxearé mejor que los que no boxean pero soy un tipo que boxea más que nada porque lo disfruto para sacar ira y para hacer deporte pues es un deporte increíble ¿te consideras un abogado exitoso? sí me considero un abogado exitoso me ha ido bien por mérito propio además luego vamos a hablar un poco de eso que me intriga ¿cuál es tu rutina? cuéntame un día una semana resumida en la vida de Felipe Rodríguez ¿cómo has alcanzado el éxito? porque los éxitos son hábitos estaremos de acuerdo no pierdo el tiempo es decir yo creo que uno de los principales elementos es ese yo me levanto todas las mañanas a hacer deporte 5 de la mañana inicias ¿te cuesta o haces el minuto heroico? ¿sabes cuál es el minuto heroico? ¿cuál? el que no lo piensa si saltas de la cama yo salto de la cama pero soy así y yo odio dormir es una cosa deliciosa pero tengo mucho miedo a la muerte y tengo mucho miedo a la muerte porque tengo solo una vida y como buen ateo creo que no hay nada más ¿cómo te gustaría morir? no me gustaría morir y si tuvieras que elegir una de las muchas formas perdón está mal formulada la pregunta ¿cómo no te gustaría morir? ¿cómo no me gustaría morir? con un cadáver ensangrentado y desastroso mutilado no tengo problema en morir lentamente es decir dos horas de sufrimiento mejor así estoy esperando la muerte eso de morirme fulminantemente y no darme cuenta de nada si ya me voy a morir al menos quiero saber que me voy a morir algo que me traumo en la muerte es si quieres una muerte épica no, no épica puedo morirme solo en un baño no hay drama el tema es que yo no quiero que sea una cosa que estoy hablando hoy día contigo y en una hora me da un infarto y me muero ya no estoy no, no, no no me vengan con esa cosa al menos me enteraré que me estoy muriendo yo si quiero enterarme que me estoy muriendo o sea si te da un cáncer y sabes que en cinco años te vas a morir me da tiempo para organizar mi vida me da tiempo para hacer un testamento me da tiempo para pensar en mi muerte nada de que venga de golpe es una diferencia con mi padre mi padre siempre ha sido un infarto durmiendo maravilloso como no te parece tierno no, horrible horrible no te das cuenta que te moriste no estamos cinco de la mañana te levantas donde haces ejercicio lunes miércoles y viernes en el Atahualpa tengo un lindo grupo de box que les quiero mucho a todos y martes y jueves y muchos sábados hago pilates que yo siempre me burlaba mi esposa porque le decía te vas a tus estiramientos yo hacía todos los días box y me decía ven un día pilates conmigo hago aquí en la whimper Ediluz gran entrenadora y claro decía los estiramientos una cosa 100% femenina el comentario machista las mujeres hacen pilates soy el que más tiembla el que más sufre el que más suda y el que menos puede en la clase de pilates es una cosa maravillosa y una gran combinación con el box hago eso ¿a qué hora regresas a casa? 7 de la mañana estoy ya en la casa 7, 7 y cuarto me baño desayuno y si no tengo audiencia no tengo nada me quedo normalmente en mi departamento hasta las 10 10 y cuarto pero tengo una pregunta ¿cuál es tu desayuno? porque si comes mucho ¿y cuál es tu desayuno favorito? se dice hoy me voy a consentir quiero que sea un gran día voy a tener una gran audiencia me veo genial este teléfono me gusta no me gusta desayunar o sea me parece eso del desayuno es la comida más importante del día es la más aburrida no me gusta desayunar porque no me gustan los dulces yo soy un tipo un cambio de no dulces un tipo de sal entonces algo que sí como panqueque estos tabas francesas no me das nunca en la vida no me lo voy a comer y soy más un tipo huevos con tocino es más yo siempre hago esta broma me digo soy un ateo que cree que la única prueba de que Dios existe es el tocino porque tú comes tocino y dices wow algo tiene que existir ahí arriba ¿quién inventó esta cosa tan maravillosa? pero me gustaría comer desayunar lo que almuerzo o sea yo me comería un bife chorizo o una pizza o una hamburguesa de desayuno feliz pero no por salud obviamente desayuno huevos revueltos con jamón queso café sí en mi máquina tengo algunas máquinas de café no como pan en el desayuno porque como muchos carbohidratos luego decir sí trato de tener un poco de conciencia en lo que como pero después de desayunar me quedo al menos una hora y media leyendo antes de salir necesito quedarme leyendo literatura y luego salgo a trabajar o sea digamos que esto de 8 a 9 y media lees de 8 a 10 de 8 a 10 o sea de 8 y cuarto a 10 siempre siempre y cuando no tenga audiencia por eso esto me van a matar los clientes si escriben este podcast cuando me dicen podemos reunirnos a las 8 les digo no puedo 9 no puedo empiezo desde las 10 pero no es porque esté ocupado es porque estoy leyendo y es sagrado para mí ¿y qué aporta la lectura en esas dos horas en tu día? creo que te da más éxito profesional o sea yo tengo si has visto otros podcasts yo sostengo todos tus podcasts leer te da dinero leer te da clientes leer hace crecer tu estudio jurídico tu empresa lo que tú tengas leer te hace triunfar en la vida y automáticamente es inmediato eso es lo que aporta bien a las 10 que estás preparado cognitivamente para enfrentar el día y con un bagaje cultural cada vez más amplio porque inviertes en libros esto te quiero preguntar ¿dónde compras libros? ¿cuánto gastas en libros? ¿eres compulsivo de los libros? sí soy compulsivo solo por tener tu estante porque tú haces una metáfora que tienes más o menos 7 mil libros más o menos y que Caupolicán Ochoa ¿qué nombre para exótico? Caupolicán Ochoa tiene más que yo ojo Caupolicán tiene 36 mil sí el Caupolicán cosas curiosas Caupolicán abogado Rafael Correa enemigo mío en las audiencias contra Rafael pero buen amigo mío yo le quiero mucho Caupolicán y le quiero mucho porque cuando yo empecé mi carrera litigué mucho con él en el mismo lado en Cuenca siempre fue un caballero siempre me abrió su biblioteca para hacer mi tesis doctoral y yo le guardo mucho respeto pero sus 36 mil libros más o menos son de derecho curiosamente yo debo tener de derecho unos voy a contarlos unos dos mil tres mil pero casi todos mis libros son literatura aparte yo no soy de los que leo un libro de derecho yo leo lo que necesito el capítulo específico que necesito veo que hay gente que se mata aquí les veo a mi oficina a mis chicos y chicas leyendo todo el libro le digo anda a leer un buen libro de literatura no pierdas tu tiempo para mí un libro de derecho es como un diccionario quieres saber la palabra anda a ver la palabra ¿cuánto inviertes mensualmente en libros? no sé porque sé que siempre compras libros estás por el supermercado estás por la librería paso por acá me dan un libro me recomiendan tengo un Kindle no sé ¿y en qué dispositivos lees? no leo en dispositivos me rehuso a leer ¿has probado el Kindle? sí tres hojas me quiero meter un tiro y busco el libro real no puedo no puedes no puedo a mí me encanta el Kindle me parece fantástico sobre todo cuando estás pero no rechazo es como tener una novia por internet esa cosa es como que le amo pero me veo por Zoom no los libros se tocan bien y se huele también se huele el libro es para tenerlo tocarlo ver la calidad rayarlo no lo rayo le pongo pestañas de colores en las partes que me interesa rayo los libros de derecho los rayo los resalto los escribo los de literatura no soy súper temático con eso ¿cuánto invierto? ¿con una cifra? yo creo que un salario básico mensual unos 450 dólares o 400 dólares al mes he tenido problemas conyugales por eso pero algún día tuve una yo tengo una muy buena relación con mi esposa nos llevamos muy bien y nuestras peleas siempre son tontas pero tan tontas que apenas estamos peleando nos reímos pero eso no es el amor sí, sí reírse de la pelea pero por ejemplo o de las peleas cuando empezamos la relación y yo llegaba con libros se enojaba y me decía en serio mira todo lo que no has leído yo le decía oye no son drogas no es alcohol son libros entonces déjame tener este vicio déjame ser feliz déjame ser feliz y se siguen acumulando los no leídos yo no los pongo en estantería si no están leídos para mí es un pecado eso de mira mi súper biblioteca y la pregunta ¿cuánto estás leído? a la mitad no, no los que están colgados los que están puestos ahí como un trofeo una obra de arte son los que están leídos si no están guardados ahí escondidos ¿planeas tener una biblioteca más grande que la becaupólica? sí pero así me gustaría pero tengo una crisis últimamente existencial y es que me gustaría vivir en unos cinco países diferentes en lo que me queda vida dime cuáles quisiera vivir en Corea quisiera vivir en Japón a ver vamos puntualizando Corea por la comida Corea por la comida Japón por la cultura creo que me gustan los lugares que te rompan esquemas pero Japón es depresivo pero yo no entonces Japón se deprima yo me alegro hay mucho suicidio sí, sí, yo sé pero no soy de esos así que estoy tranquilo bien España amo España con mi alma te has formado ahí me he formado ahí me he formado ahí académicos están ahí Alemania me parece una cosa hermosa ¿a mí por tu formación? no me encanta el orden soy un tipo obsesivo con el orden la puntualidad me gusta la cultura alemana mucho es más considero que los alemanes son el pueblo más divertido y chistoso de todos cuando dicen que los alemanes no son fríos una reunión con alemanes solo te rías pero son gente buena yo les quiero mucho los alemanes esto me intriga dime una cosa rara que haces para que tu teoría del orden se vea manifiesta que los demás dirían es un excéntrico está difícil esa pregunta no sé creo que vas a tener que preguntar a los demás que seguramente en esta oficina te darán mil y un temas míos sí pero quiero que me lo digas tú cosas del orden no sabría decirte o sea soy ordenado pero no hago nada excéntrico para ser ordenado simplemente pongo las cosas en su lugar ¿qué te irrita? me irrita la impuntualidad me irritan las faltas ortográficas hay palabras que odio además yo tengo en esta oficina un listado de palabras prohibidas nadie las puede mencionar les digo siempre ni las pueden pensar yo sé que las están pensando ¿cuál es? por ejemplo la palabra indicar me parece una palabra espantosa la única indicación que yo acepto es la de un policía o un transciente que te indica una dirección o la indicación de cómo tomar un medicamento pero indicar manifestar otra palabra espantosa no puedo con la palabra manifestar y con cosas como yo soy un tipo irritable en restaurantes cuando un mesero te dice esa carne tiene lo que es una salsa de champiñones con lo que es un acompañamiento ¿cómo que con lo que es? no puedo con la frasecita esta de lo que es me mata ¿y qué haces ahí? ¿qué le dices? evita esa frase respiro no, no le dejo su vida yo no me voy a meter en cómo habla pero es como que ya estoy así es como que ok pido y ya se fue soy súper temático con el vocabulario y aquí les critico mucho con el vocabulario digo esas palabras están prohibidas esas palabras no las escriben no las dicen yo siempre digo y con respeto a los policías uno no debe hablar como parte policial y el abogado suele hablar como parte policial me supo manifestar que a las 4 de la tarde supo venir y le indicó que es como que ¿por qué hablan así? somos abogados o escribamos un poquito mejor somos más literarios al escribir ¿pero los abogados leen literatura? no, no leen literatura los abogados no leen esa mentira de que si estudias derecho tienes que leer mucho mentira no leen nada es verdad pero en el Ecuador tampoco leen en el Ecuador se lee muy poco muy poco cuéntame ¿en qué país nos quedamos? en Alemania en Alemania me falta un quinto que no tengo ni idea cuál veamos que me gustan el futuro debería ser Finlandia podría ser ¿te podría gustar todos los países de por allá? podría ser podría ser tal vez algo no sé hay que ver por ejemplo un país que amo es Cuba Cuba es uno de mis pies favoritos en el mundo me parece fascinante he ido más de una vez lo he recorrido en auto amo Cuba me da mucha tristeza la Cuba pobre la Cuba comunista pero es un país con potencial impresionante ¿tú crees que sin bloqueo Cuba fuera una potencia? no, no sería una potencia estarían mejor si le echo un poquito de culpa al bloqueo pero el comunismo siempre te iguala hacia abajo no te iguala hacia arriba no te hace que todos estén bien te hace que todos estén mal pero igual de mal bien he leído en los últimos cinco días tus tres libros es Marquito quien me acompaña en la conducción testigo no he parado de leer tus libros siento que algo sé de derecho penal antes no sabía nada ¿tú crees que tu teoría que planteas sobre el escenario de que escribes para que todos lo entiendan es verdad? sí porque mis libros no solo son comprados por abogados sino por personas que no estudiaron derecho y me suelen entender de hecho hay libros más complejos que los que tienes ahí que son mis manuales y ahora estoy escribiendo un tratado procesal penal y es los tres tomos los tres tomos azules por ejemplo es teoría del delito es derecho penal puro me iba a meter en camisa de once varas porque no es está escrito para todo el mundo puede yo siempre digo alguien no sabe que estudiar en la vida dale mis libros de un estudiante de sexto curso y va a entender de principio a fin y no va a tener dudas de lo que está leyendo hay autores por no decir que son casi todos los autores de todo el mundo que escriben para hacerse los interesantes es decir te pueden decir lo mismo en una oración sencilla y te meten un párrafo buscan yo siempre digo que los abogados lo que hacen es poner el click derecho de word y buscar sinónimos y ver la palabra más difícil y poner esa porque son cool son súper cultos no es mentira no saben ni lo que significa la palabra el abogado hace eso yo siempre digo un escritor de derecho es un tipo del mouse derecho de word y el sinónimo difícil el derecho tiene que ser sencillo tiene que ser explicado fácil para que todos entiendan porque al final si no, no escribas libros al final lo que tú quieres es transmitir conocimiento y la forma de transmitir conocimiento es haciéndolo fácil me interesaba el estado infiltrado a ver compré intencionalmente los libros nada es casualidad ese libro lo escribí a los 23 años me gustan tus fotos son vintage ajá son súper vintage o sea es con barba con otro tipo de lentes con otro tipo de ternos he visto tu evolución estética he cambiado totalmente ¿te sientes ahora más guapo? no, pero creo que me han sentado bien los años yo me veo me veo me veo unas fotos de antes y digo ¿qué estaba pensando? pero creo que nos pasa a todos ¿no? al final si les enseñamos a nuestros papás sus fotos de joven y el pelo cómo lo usaban sería increíble yo en el colegio tenía el pelo largo tenía el pelo hasta más o menos aquí me hacía media cola para jugar fútbol porque Beckham se hacía media cola eran otras épocas y ahora veo y me río pero yo creo que todos nos reímos de cómo éramos del tipo gafas que usábamos del tipo lentes que usábamos y estoy seguro cuando tenga 50 y me vea como soy hoy voy a decir ¿qué estaba pensando? seguramente me va a pasar bien estos textos del estado infiltrado tienen dedicatorias ¿cómo surge? ¿cómo surgen tus textos? porque hay una particularidad ¿es verdad Felipe? escribo de corrido no veo ninguna cita luego pienso alguien habrá escrito como yo ¿puede pasar que alguien no haya escrito como tú y tú estés creando algo nuevo? ¿te ha pasado? me ha pasado pero ya me voy dando cuenta con los daños por ejemplo la gente infiltrado que yo lo he releído le he encontrado un millón de errores y lo quiero rehacer porque tiene demasiados errores incluso gramaticales porque es el único libro mío no revisado es un libro pasional sí, sí, sí sin duda es un libro súper radical aparte de mí que es técnico pero tiene su dosis de subjetivismo pero con los otros libros ya ha sido más cuidadoso este me encantó a mí me encanta es mi libro favorito mío me gusta porque abordo temas interesantes entonces es nuestro libro favorito de los dos perfecto me alegro voy a sacar una no va a ser una segunda edición sino una nueva versión de ese libro se va a llamar verdad histórica verdad procesal y verdad mediática va a ser un libro bastante grueso sobre los juicios paralelos y la criminología mediática de redes sociales le falta eso ese libro porque no estaba tan de boga hoy está de boga y hay que escribir pero tienes un libro sobre medios de comunicación y libertad de expresión sí y es gordo que es gordo se agotó hoy ya no hay voy a sacar una segunda edición iba a comprar el último no me alcanzó el presupuesto sí no es caro pero es del grueso pero era en edición sabes que me hice amigo hasta del señor Ceballos buen tipo un gran hombre él y su esposa las doñas me encantaron yo fui y les dije en todos los libros de Felipe Rodríguez y que me den una explicación entonces me dio hasta hasta los separadores tus obras que tienes nueve textos hasta la vez que te publican en España también en Argentina en México decían y le comentaba y cuénteme ¿qué opina de Felipe? bueno vende y tiene un departamento muy grande imagínese cómo le va los Ceballos son una pareja ellos y sus hijos sus hijos Tati y Roberto son también increíbles es una familia pequeña son papá mamá hijos y su editorial es la mejor del país aquí me van a escuchar las otras editoriales y lo digo sin problema es la mejor no porque me publiquen sino por su calidad nadie que publique en otra editorial que no sea Ceballos va a vender en España en Argentina en México eso no es mérito mío el mérito mío es escribir el libro pero si yo no tengo quien se encargue de que eso sucede en otros países no va a suceder entonces ir caminando en la calle Bárbara Braganza en Madrid por ejemplo que está Marcial Pons y pasar y ver en vitrina Marcial Pons la librería jurídica en habla hispana más grande que existe más prestigiosa y ver en vitrina tu libro es caminar y decir ¿y esto? llamar al señor Ceballos y decir ¿y esto? ah ya mandamos tu libro está todo organizado con España ¿y cómo te sientes cuando sucede eso? ¿cómo abordas tu ego? tienes un gran ego sí, sí tengo mi gran ego yo estoy a favor yo creo que la virtud una de las máximas virtudes del ser humano es el ego eso cuando dicen bájate tu nube tu ego es como que ¿por qué haría eso? el ego es hermoso lo que está mal es el narcisismo que son cosas completamente diferentes eso de estar enamorado de ti mismo y no ver ningún error pero el ego es una cosa hermosa cuando te lo mereces entonces cuando la gente te dice yo por ejemplo algo que es la primera vez que lo voy a decir pero lo voy a decir porque además voy a poner mucho mis libros de literatura un día y es que yo creo que hay una gran virtud y es el ego y hay un gran defecto esto que todo el mundo lo ve como algo hermoso la humildad me parece una cosa horrible la humildad horrible no entiendo eso yo creo que es humilde el que no le queda otra alternativa que hacerlo el que tiene carencia careces de todo entonces eres humilde para defender claro entonces yo soy así porque soy humilde yo no hablo sobre mis triunfos porque soy humilde es que no tienes triunfos para nada no tienes por qué entonces eres humilde la humildad no tiene nada que ver con riqueza o pobreza porque tú puedes ser un tipo absolutamente exitoso y pobre no tiene nada que ver depende de qué quieres hacer puedes ser un defensor del medio ambiente exitoso que vive con muchas carencias pero eres exitoso pero eso de la humildad me parece una cosa feísima cuando la gente a mí me dice sé un poco más humilde deja tu ego tu ego te está nublando es como que ok no sé qué responderles porque siento que están convirtiendo a una virtud en un defecto y a un defecto en una virtud dime cuál es el halago más impresionante que te han dado no necesariamente por el lenguaje puede ser por la persona pero eso que recuerdas y que engrandeció tu ego pero porque lo merecías para mí los mejores halagos son los de mis alumnos es decir cuando yo he tenido buenos cursos y malos cursos es más y lo digo siempre cuando empiezo un nuevo semestre en la universidad hay cursos de los que yo he detestado grupos de estudiantes que me caen pésimo y se nota que me caen pésimo y hay otros con los que tienes una conexión total pero al final cuando te agradecen cuando te dan una placa conmemorativa es lo que más me alegra porque al final dar clases ahorita estoy con licencia porque ando por temas de trabajo viajando mucho verás dar clases es un sacrificio que nadie entiende y nadie entiende porque es algo que he conversado recién con un abogado que tengo mucha estima que es civilista y le decía el tiempo que yo le dedico a dar clases le podría estar dedicando a aprender un nuevo idioma a leer un nuevo libro a hacer deporte ¿por qué le estoy dedicando tiempo a desconocidos? es una vocación es un sacrificio entonces cuando de ese sacrificio se deriva en el halago de aprendimos fuiste el mejor profesor me inspiró a seguir la carrera yo me iba a retirar pero por usted me quedo ese es para mí el mejor halago cuando les logré enganchar en la materia porque yo trato que mis clases sean divertidas no sé yo si el día que sea padre voy a dejar de dar clases para siempre porque ese tiempo que le dedico que son muchas horas a dar clases creo que la voy a querer dedicar a mis hijos creo que ese va a ser mi punto final al menos en pregrado en maestría voy a seguir dando me encanta dar soy profesor también de maestría es otra dinámica otro mundo pero el pregrado te exige todos los días la maestría te exige módulos y temporalidades mucho más largas entonces no quiero ser un papá ausente ya trabajo en exceso como para dedicar luego mi tiempo a pregrado pero en maestría me voy a quedar creo que hay que formar a los 10 gradados también bien para ir cerrando lo de los textos ¿cuál es la metodología que utilizas? pero quiero que seas didático quiero que tengas en esta respuesta detalles ¿sabías que la vida está en los detalles? entonces ¿tú cómo haces para escribir? entonces ¿cuál es la atmósfera donde escribes con que escribes derecho literatura porque la escritura es un ejercicio de encontrarse indistintamente de que sea derecho literatura vas a plantear vas a ordenar vas a ejecutar sí pero hay una gran diferencia son para mí un mundo completamente diferente yo cuando escribo literatura realmente me apasiona me vuelvo loco no lo hago en oficina no lo hago nunca en Ecuador rara vez lo hago en Ecuador trato de estar afuera trato de estar desconcentrado del mundo pero escribir literatura es un acto pasional de absoluta improvisación entonces yo no yo cuando ya tengo mis dos novelas terminadas pero que están próximas a publicarse es una lucha por las editoriales ¿Planeta te va a publicar? en eso estoy ya estoy en el trámite pero ahora hay que definir con Planeta porque en Planeta hay seis barral hay tusquets hay alfaguara o sea hay muchas cosas que definir aún pero además ¿y cuál es la que quisieras tú que publique en tu primera novela? creo que se ajusta más al estilo tusquets y mi segunda novela creo que es más tipo alfaguara porque cada una tiene su línea editorial presentía que ella iba a ser alfaguara alfaguara claro ahí es cuando voy a estar más orgulloso eso es algo que me perdonarán los que leen mis libros de derecho pero me encanta escribir libros de derecho para transmitir información a la gente pero mi verdad cuando voy a estar así viviendo en una nube es cuando se publiquen mis libros de literatura se vendan o no se vendan probablemente de una librería voy a ser absolutamente feliz pero ese es un ejercicio de mero estómago es decir mis personajes van creciendo solos terminan haciendo cosas que yo no me esperaba que pase me voy inspirando muchas cosas pero si quieres detalles yo soy un tipo de anotar muchos pensamientos yo a veces estoy caminando te voy a poner un ejemplo súper básico el otro día estábamos caminando con mi esposa en otra ciudad que ahí tenía metro y me decía ¿por qué no vamos en metro? porque estamos caminando tantos kilómetros le decía porque ya para estar bajo tierra voy a tener el resto de la eternidad quiero ver la naturaleza dije es una buena frase para un personaje va a ser un viejito neurótico a la que la otra viejita con bastón le va a decir por Dios vamos en transporte público por abajo de la tierra y va a decir ya mismo me muero y voy a estar bajo tierra quiero ir así esa mini frase y es un diálogo y es una frase que hará reír Alin yo la anoto digo solo anoto la frase yo ya sabría qué personaje se la pongo entonces tengo notas del iPhone debo tener o sea si le paso a Word algún día debo tener 500 hojas de Word solo de frases que se me han ocurrido y las voy anotando cuando voy escribiendo y acabo un diálogo voy a mis frases abro las frases y digo esta encajaría bien en este diálogo descubro unas y digo qué buena frase y veo las fechas a veces de lo que pongo y digo hace 6 años puse esto vamos a ponerle a este personaje este diálogo así voy escribiendo si hay cosas que tengo preparadas pero no preparadas con un plan el plan es encajarán en algún sitio escribir derechos es diferente no es un ejercicio pasional es un ejercicio pleno conocimiento es decir quiero explicar lo que es una un allanamiento ya sé lo que es un allanamiento es el ingreso con orden judicial de la policía con la fiscalía a un domicilio privado con el fin de encontrar evidencias listo se pone eso es mucho más técnico yo no encuentro pasión en escribir derechos es un tema mucho más sencillo y lo que hago no lo he hecho últimamente porque he estado muy ocupado pero lo voy a empezar desde la próxima semana a retomar y es escribir mínimo media hora al día máximo una hora al día tengo que darme el tiempo para hacer el segundo tomo de mi tratado procesal penal si no me pongo el tiempo no voy a escribir que no me pasa con la literatura en la literatura estoy en un avión y digo quiero escribir un capítulo de esto y a veces me pregunta alguien que está conmigo ¿de qué libro? no sé es un capítulo de un personaje que me va a comentar en algún lugar encajará bien ¿has tenido suerte en el amor, Felipe? sí he tenido suerte en el amor me he ido bien creo que me he ido bien en el amor me he ido bien en el amor cuéntame ¿cómo conociste a tu esposa? puff pregunta difícil porque fue mi alumna fue mi alumna pero nunca pasó nada mientras era mi alumna pero ¿qué te impactó? ¿cómo se dio el romance? si esto fuera una novela y tú tuvieras que escribir un capítulo voy va a ser un personaje de una novela obligatoriamente lo que sucede con ella yo conté por primera vez la historia la gente no conocía el día de la boda tuvimos una ceremonia atea y en la ceremonia perdóname ¿cómo es una ceremonia atea? una ceremonia atea es cuando te casan tus amigos en un evento igual siempre cuando la gente me dice ¿pero cómo te vas a casar en una ceremonia donde no hay un cura? es como que es que Dios no creo en el cura yo creo que mi amigo me casa a mí me casó mi ex socio Eduardo León que ya no es mi socio pero a quien quiero con todo mi corazón y Paula Guevara que es otra gran amiga de nosotros como pareja y ahí conté la historia por primera vez en la boda en la boda mi mamá por ejemplo no sabía la historia como que a ver ¿cómo es esto? ¿qué pasó? pero es una linda historia pero es una historia en la cual además yo adelgazo casi nueve kilos en esta historia dejo de comer por primera vez de Navidad porque me enamoro de una alumna y yo sabía que no podía transgredir las reglas que además yo he luchado yo he luchado porque los alumnos y los profesores no estén juntos por un tema de poder para mí es muy importante que no se malentiende eso porque muchas veces ya son adultos en la vida universitaria son adultos pero media el poder y media tanto el poder que al final la nota de un alumno o de una alumna depende del profesor entonces el punto es la gente dice pero la alumna quiere sí pero quiere con quien tiene poder quien puede ponerle una buena nota o una mala nota el momento que tú ya quitas eso al final tener una relación de pareja es ser pares cuando no eres par el consentimiento está bastante viciado y yo nunca transgredí eso lo cual acarrió que me enamoré tanto pero me enamoré perdidamente también yo era mucho más joven tenía 28 recién cumplidos los 28 años ¿pero qué te llegó a enamorar perdidamente? su cerebro me enamoré de su cerebro es más hasta ahora le digo que yo la mería su cerebro si es que un día lo tengo en carne viva amo su cerebro la considero absolutamente más inteligente que yo y me enamoré tanto que dejé de comer entonces bajé cerca de 9 kilos la gente me decía necesitas un cerebro ¿pero por qué no comías? porque sentías que no podías transgredir tus propias reglas no comía porque perdí el hambre o sea tenía tantas ganas de escribirle de acercarme y no lo hacía porque no iba a romper las reglas universitarias además soy un abogado súper respetuoso de la ley yo sigo las reglas eso es arraja a tabla yo aprendí a manejar a los 18 años mi papá me decía quiero que aprendas a manejar y le decía tengo 16 sí pero aprende no yo siempre sigo las reglas aquí seguía las reglas y el no poderme acercar pero dime el click cuando hiciste click que te diste cuenta estoy enamorado el día que le vi el día que ella entró a la clase ¿cómo estaba? está ella con jean y una camiseta blanca ya y esa clase esto es una historia que contamos en la boda yo llegué a la oficina no era aquí la oficina tenemos en otro lugar en la 20 y milla entré y le dije a mi socio acabo de conocer a la mamá de mis hijos y se rió y me dijo no jodas pero además de interesante era mi primer día como profesor nunca había tenido nunca había dado clases entonces me dice es tu primer día profesor no la cagues le dije no 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 la voy a cagar tú sabes cómo soy yo no soy de los que se meten esos escándalos nunca soy yo soy súper meticuloso para no estar en escándalos yo nunca doy papaya pero dije pero ella amaba a mis hijos acuérdate de mí va a pasar y claro y en qué semestre estaba ella debe haber estado en séptimo semestre o sea le faltaba un semestre para regresar y claro cuando ya sale de la universidad ahí le busco ya pero ella te daba señales que tú le gustabas no me trataba mal porque más nunca le gustó el derecho penal ahí te trataba mal hasta el día de hoy sigue diciéndome que le parece una estupidez del derecho penal ella es arbitraje internacional sí es un derecho mucho más interesante porque al final terminas litigando en otros países temas multimillonarios comerciales demandas al estado entonces ella ve el derecho penal como yo veo el derecho a tránsito ese es un tema interesante para mí tránsito es lo más bajo del derecho verle al borrachito que se chocó al final ella tiene negociaciones de una petrolera contra el estado que el litigio se va a dar en Estados Unidos y yo estoy defendiendo un caso de una defraudación tributaria de 10 mil dólares en Ecuador pero no es el giro que ha dado tu estudio no es la influencia de tu esposa lo que ahora también abarca no tengo influencia por ahí pero definitivamente somos dos mundos aparte del derecho porque si estás con una abogada somos abogados diferentes pero cuéntame ¿qué desplante te hacía porque odiaba tu asignatura? yo siempre mis clases siempre han sido interesantes o sea mis clases son de las que alegran a la gente pero ¿tú crees que si le das un libro de 400 hojas de literatura a un abogado se alegra? no no pero más que ella lee muchísimo y lee literatura no no más que nada era porque mis clases son entretenidas en los casos y la gente se emociona con un asesinato con una violación era como que con asco así como que ¿por qué estoy aquí cuando podría estar en una materia de verdad? y nunca logré y nunca logré que le interese mi materia y me esforzaba para que le interese mi materia le valía un pepino la materia y hasta hoy me sigue diciendo que le valía un pepino el derecho penal entonces se graduó y bueno si sabía que tenía una visión no tan positiva de tu asignatura de mi asignatura y por ende del profesor ¿cómo logras conquistarla? intentando siendo la mujer que más veces me ha rechazado yo el primer día que hablé con ella fue a la universidad y le propuse matrimonio le dije verá esto funciona así tú y yo nunca hemos hablado fuera de una clase ¿quieres casarte conmigo? dijo ¿cómo? le dije pasa esto que nos vamos a casar entonces me parece absurdo que tengamos un noviazgo cuando podemos simplemente casarnos y robarnos todo el trámite y me dijo ok estás un poco mal de la cabeza entonces empezó a rechazarme yo seguí insistiendo que me quería casar hoy estoy casado con ella después de siete años de relación ¿no? y cinco viviendo juntos luché me esforcé todos me dicen que soy un idiota por pedir matrimonio antes de pedirle a que sea a mi novia o incluso antes de invitarla a salir ¿y por qué querías casarte antes de invitarla a salir? ¿cuál era tu teoría? ninguna literalmente es un acto que nunca fue pensado yo siempre dije si me voy a casar le voy a preparar matrimonio ¿pero por qué no primero ser novios y luego casarse? o sea ¿cuál era la estrategia de adelantar el proceso? no había estrategia sino que yo estaba seguro que me quería casar normalmente tienes un noviazgo para ver cómo te va al final no te casas si tienes una bueno eso es mentira la gente suele casarse cuando tiene una relación de mierda y por eso tienen un matrimonio de mierda pero al menos dicen pero ve voy a tener una novia para ver cómo nos va y si nos va bien o nos va mal nos casaremos pero tuvimos un periodo de noviazgo yo sabía que me iba a casar entonces me quería robar el periodo de noviazgo simplemente ir al grano yo soy de las personas que va al grano quiere algo y busca lo que quiere y yo sinceramente creí que al final mi premonición no iba a funcionar porque me rechazó tantas veces que dije tantas veces son tú debes llevar la cuenta seis meses de intentar de buscarle y de cuál fue la locura más interesante que planteaste para cambiar su punto de vista creo que ser buen tipo o sea yo yo soy un muchas personas me dicen que soy egocéntrico que soy sobrado que no creo en nadie yo soy un buen tipo o sea yo soy un tipo de buen corazón soy un buen ser humano siempre trato de ayudar soy un tipo de derecha que sí piensen que tienes que dar una mano al prójimo sin duda creo que la gente tiene que tener mejores condiciones de vida yo no soy un mal tipo soy un tipo pues luego pregunta la gente aquí en mi oficina la gente me quiere soy un buen jefe y creo que al final se terminan inclinando por eso por la persona que también puede dar estabilidad que es buena persona soy un tipo sin vicios soy un tipo extremadamente trabajador entonces al final funcionó tal vez le quería un bad boy y no funcionaba yo no soy un bad boy no soy un man de chompecuero moto y locuras no lo soy no es mi senso ¿tatuajes tampoco? no tengo ningún tatuaje me muero por hacerme uno pero no tengo ni idea que hacerme ¿en dónde lo harías? tampoco sé ¿pero lo vas a hacer? eso digo pero creo que soy un farsante en el punto del tatuaje veamos si un día me hago no tengo ningún tatuaje y cuéntame el día en que te dijo que sí cómo preparaste el escenario y cómo se dio la atmósfera en qué lugar fue para casarme para casarte para casarme nunca tiraste la toalla eres obstinado nunca tiré la toalla aunque siempre quería tirar la toalla porque ya estaba harto de intentarlo y no lograr nada fue en Mashpee en el Chocó Andino en El Ocho en El Ocho es un lugar maravilloso fue ahí fue en el mariposario y además tengo un gran amigo mío que es fotógrafo y le invité le pagué yo el Mashpee a cambio de que él esté escondido porque normalmente cuando uno pide matrimonio pides matrimonio y es como que me casé y te tomas una foto del anillo una selfie y se acabó yo quise capturar todo el momento todos de inicio a fin porque eventos que nunca se fotografían al final tengo todo el trance y todo el trámite de llegar hasta la primera mano la aceptación el abrazo el champán todo fotografiado por un fotógrafo profesional pero ojo cuando yo le pedí matrimonio ya vivíamos cerca de 5 años juntos por eso cuando me casé y me dicen ¿qué tal matrimonio? digo igual con un papel porque al final me casé con la mujer con la que ya vivía y me iba muy bien viviendo ¿qué es para ti el amor? ay es una cosa súper irracional es segregación de hormonas como lo dice en tus entrevistas es segregar hormonas Felipe es el uso del vulvo raquidio al generar dependencia es decir es algo científicamente mostrado solo los mamíferos podemos sentir amor un reptil no puede hacerlo ¿por qué? porque el amor al final es dependencia y es lo que siente un niño por su padre o por su madre si sientes protegido dependes de alguien para sobrevivir para mí el amor es dependencia libre porque yo además no creo en eso de estar atado y de los celos y ser posesivo yo soy un tipo súper libre y le dejo ser libre no nos celamos de nada nos llevamos muy bien pero sí creo que es dependencia es decir al final es si estás bien contigo mismo para empezar para el amor tienes que estar bien contigo mismo llevarte bien contigo y si esa otra persona te hace tener una mejor vida que estar solo creo que tienes que empezar a inclinarte por ahí y luego es una cosa súper irracional no tiene nada de racional el amor es amar sin razones es como hoy en día seré padre pero amaré mis hijos sin razones darán pendejadas igual lo seguiré amando es no ponerle racionalidad y pensamiento a lo que haces a lo que sientes y a tus reacciones ¿tú crees que el amor se termina? sí pero por supuesto ¿qué haces para que no se termine el amor? ¿qué hago para que no se termine el amor? de pareja el tuyo ¿cómo lo construyes? ¿cómo lo edificas en medio de una vorágine de vida? ¿donde escribes? ¿donde tienes una firma jurídica? ¿donde viajas? creo que primero no tienes que dejarlo morir es decir por el final sería muy fácil dejarlo morir creo que tiene que haber mucho respeto si algo nunca va a poder existir en mi hogar es violencia no porque lo haya visto obviamente la gente yo nunca vi un acto de violencia entre mi papá y mi mamá jamás pero creo que tiene que nacer empezar por ahí muchas veces los actos de no dejar morir el amor es omitir actos que podrían matarlo entonces lo primero es no faltarse el respeto comunicarte es fundamental hay veces que hay peleas y por supuesto pero siempre hablarlas es decir no dejar que se agraven los resentimientos y creo que son muy importantes las actividades de pareja nuestras actividades de pareja más frecuentes son lo que más hacemos viajar nos gusta elegir un destino coger un avión e irnos trabajas para viajar y yo trabajo para comer para viajar y para comprar libros ahorro si soy un tipo que ahorra pero un 20% lo que gana porque creo que el dinero hay que gastarse también puede pasar que el día de mañana me muera y hay muchas cosas que dejé de hacer entonces a veces digo voy a comprar un pasaje está muy caro lo compro lo compro porque me puedo morir mañana y me perdí esta oportunidad no soy de los que cree que el dinero está para gastarlo y para gastarlo bien gastado bien ¿cuándo vas a tener hijos? ¿qué ha impedido que no tengas hijos? yo quería ser papá desde los 25 años más o menos siempre quise ser papá aún sigo queriendo ser papá me ha impedido ella pero en buen sentido porque ella se muere por ser mamá pero está en un momento cúspide y le está yendo muy bien profesionalmente y la verdad es que los hijos no paran la vida de los padres pero sí de las madres está estadísticamente probado que al final una mujer que es madre tiene que parar su vida muchas veces yo discutía con mi buena amiga Lolo Miño alguna vez ella me dio una lección de vida importante y le decía ¿cómo es posible yo indignado que las mujeres tengan más puntos que los hombres en un concurso de mérito de oposición? es absurdo me decía ¿por qué es absurdo? le digo ¿por qué por ser mujer tendrías más puntos? me dice súper sencillo porque tú por tener maestrías tienes más puntos pero es mi mérito tener más maestrías me decía no porque la edad de hacer maestrías es la edad donde estamos más fértiles quiere decir que mientras tú estás haciendo maestría nosotros estamos pariendo mientras ustedes están haciendo maestría nosotros estamos educando y dándole actar a nuestros hijos y ustedes están haciendo maestrías resulta ser que cuando ya podemos hacer maestría ustedes van dos maestrías más que nosotros por lo tanto siempre van a ganar en maestrías tienen que darnos una ventaja porque nosotros tenemos desventajas y fuimos analizando y discutiendo y dije wow yo fui listo para ganarle a ella y me ganó en argumentos al 100% y ella está en un momento tan importante su carrera que yo creo que le pararía en este momento un hijo la viada que tiene y al final la vida es una competencia diaria y estás compitiendo con hombres y el momento que te embarazas los hombres siguen avanzando no se detienen y cuando regresas al campo ya te superaron pero también creo que uno nunca está listo para tener hijos nunca nunca es un buen momento para ser papá porque el día de mañana voy a decir y ahora está en el nueva cúspide de su carrera nunca es un buen momento creo que hay que planificarlo sobre todo con temas de fertilidad con temas mientras más propensas sanas de enfermedades por edad de los padres hay que evitar esas edades muy tardías pero creo que la planificación tiene que ser de salud y de posibilidad de ser padre pero hay que combinarlo bien con la vida porque al final un hijo te va a cambiar la vida y trastornar la vida de forma completa a mí me da miedo tener hijos no poder leer por ejemplo ¿sabes que eres un gran conversador? en podcast y en una reunión normal yo creo que igual en una reunión de amigos de amigos sí pero por ejemplo si tú me llevas una voy a una reunión por X razón no hablo soy un tipo súper silencioso no por introvertido pero no me gusta hablar con desconocidos por ejemplo cuando voy a reuniones de X de mi esposa soy un tipo muy callado que se tenga una esquina y me tratan de hacer la conversa o sonrío no es que me dé timidez pero no soy un tipo fácil de soltarse es porque ahorita estoy jugando este rol es decir este rol me estás entrevistando no me puedo quedar callado y te gusta jugar roles me encanta te encanta la teatralización por supuesto has construido tu imagen en torno a una teatralización porque todos los hacemos sí sin duda debes verte fuerte en el derecho penal debes sentirte decidido yo le decía recién Iván Saquizela tuve un podcast haciendo la corte nacional que va a estar muy interesante hablamos de temas de criminología mediática que creo puedo estar equivocado que la única profesión en el mundo donde somos bipolares del derecho yo soy abogado cuando estoy interno soy abogado cuando estoy frente a clientes soy abogado ahorita que estoy frente a ti pero cuando a mí me quitas del terno yo soy un humano el abogado no es humano te voy a dar un ejemplo yo a un ladrón que está en el piso inmovilizado yo al abogado nunca le puedo apatear en la cabeza uno porque tengo un prestigio que cuidar dos porque tengo que cuidar el debido proceso luego porque no le puedo lesionar hay un trámite que seguir me quitas del traje yo le caigo a patadas de mi cara porque soy humano entonces al final el abogado es se pone este traje de cuidar a la sociedad de que no nos volvamos locos los seres humanos somos salvajes este traje me quita el salvajismo pero también es una actuación porque muchas veces yo me quiero rebelar contra el derecho quiero decir tiene que irse a la cárcel no importa qué y luego me acuerdo que meter preso a un culpable sin pruebas te abre la puerta para meter preso a un inocente sin pruebas y digo respiremos el abogado no lo hace respirar al humano pero el abogado tiene una coraza que le evita que el humano salga completamente de acuerdo cuando has perdido los límites de la cordura recuerdas sí no me voy no te voy a decir que soy un tipo violento pero soy un tipo muy explosivo y hoy me controlo hoy me controlo antes no no por supuesto que no o sea nunca he sido un tipo de famoso porque se dio de puñetes pero antes era de los que sabía que esto se resolvía con un jab o con un derechazo cruzado y esa era la solución del problema hoy creo que muchas veces debería solucionarse sí es cuando alguien cuando vienen normalmente padres y dice este chico le insultó a mi hijo en el colegio y le calumnió le partan la cara no voy a resolver esos problemas en esta oficina no los soluciono en esta oficina pero sí sí perdí límites yo he pegado a dos funcionarios públicos de mi vida pero los dos me pidieron dinero son las únicas dos veces que yo he pegado a alguien ya como abogado ha sido porque me pidieron dinero y mi reacción no ha sido te voy a denunciar ha sido para luego están los puños y es no me vuelvas a perder dinero en los días de tu vida no ha pasado mucho tiempo la última vez que me pasó eso fue en el 2015 si no me equivoco 2014 2015 pero hoy me controlo mucho porque hoy tenemos todos teléfonos y todos podemos filmar algo yo me pongo a pensar yo me voy a jugar de puñetes en la calle y voy a estar en todas las redes sociales y cada vez que yo escribo una columna para primicias van a decir ahí está el bronquista el salvaje te destruís la vida en un minuto muchas veces hay que contenerse me ha pasado me pasó recién que me insultó alguien me sorprendió porque me dijo la derecha asquerosa me empezó a decir la derecha ustedes son unos oligarcas que quieren esto un tipo X y me empezó a seguir como pasó recién a la Londra Santiago con algún loco que le tocó y dije pero de un cruzado este tipo se desmaya y vi cámaras dije no voy a destruir mi vida por esto entonces claro voy y lo que digo es no es la hora de boxear pero tal vez es la hora de ponerme un short y una camiseta y si es la hora de boxear me voy a pegar un saco y voy a respirar y me voy a imaginar que tengo el tipo al frente y al final no se deben resolver los problemas así o sea al final yo como abogado te digo si quiero un mundo más civilizado no puedo ser un salvaje y trato de ser más civilizado cada día incluso con el vocabulario soy un buen insultador tengo buenos insultos pero me contengo ¿cuál es ese insulto tipo nevot que dices en las audiencias en las orejas de tus adversarios que tú sabes que es como un gancho dime no mis insultos son más suaves pero intimídame o sea no te voy a intimidar pero lo que yo hago en una audiencia normalmente es decir señores por ejemplo algo que suelo hacer el señor juez se solicitó que venga a Defensoría Pública porque se va a generar indefensión ya que aquí mi colega fue a la universidad pero la universidad no pasó por él y necesitamos un defensor público que le ayude es decir está quedando una indefensión mi contraparte no puedo yo ganar tan fácil esto va a declararse una nulidad no tengo contraparte estoy en cancha vacía entonces te lo digo un poco más agresivo con guante blanco claro con más actitud ajá es como que y cuando los jueces me dicen respeto por favor estoy cuidando el debido proceso ayúdeme usted a que el proceso sea limpio esto es sucio me siento me siento un abusivo y claro el abogado al otro lado ya se baja y claro a veces me dicen oye se te fue la mano sí sí a veces me rayo y digo cosas que no debo son abogados que no me vuelven a hablar nunca más de la vida y me odian hasta hoy y que me ven en la calle me ven con odio pero tengo que decirles suelo usar mucho la palabra pendejo a veces que alguna abogada me ha dicho respétame digo no respeto a pendejos y es como que oye que agresivo eres no solo le dije pendejos relájense pero si soy un tipo que dice las cosas como son y me gusta decirles a los corruptos corruptos de mi cara es algo y lo hago en audiencia digo usted es un corrupto aquí hay corrupción me gusta denunciar la corrupción y ser claro yo no ando hablando mal a las espaldas de nadie cuando tengo que decir las cosas se las digo primero a ellos para luego poderlas comentar ¿te sientes un abogado de pasarela? eso es mi mayor miedo y eso es algo por lo cual yo dejé de coger casos mediáticos no sé si yo llevo varios años sin tomar casos mediáticos tengo algunos que son mediáticos pero no me dejo entrevistar por los casos pero te sientes popular sí me siento popular pero es el peor pecado que puedo cometer porque yo quiero que me reconozcan por mi conocimiento y no porque soy bueno en cámaras entonces al final lo digo sin problema por ejemplo Vanegas que es abogado de Sombrero Guayaquil nunca nunca he tenido un problema con él no sé si es buen abogado o no pero al final la gente lo reconoce porque sale en brazos le hacen caricaturas está con su sombrerito yo no quiero que me identifiquen así yo me quiero que me identifiquen porque escribo libros porque soy catedrático porque soy muy bueno en audiencias porque trato de ser profundo en lo que hago y por eso le estoy huyendo a los casos mediáticos no es la forma en la que quiero ser identificado al principio sí me encantaban las cámaras pero tienes un imán para lo mediático sí pero ahora las trato de evitar por ejemplo estoy ahorita en un caso más ni siquiera voy a decir para que nadie se entere en cuál pero cuando hay medios de comunicación afuera yo me espero o me salgo por una puerta atrás para que nadie me vea y nadie me pueda entrevistar porque no quiero que me entreviste ¿sientes que has llegado al cénit de tu profesión de tu carrera estás en un estudio tienes éxito columnista catedrático escritor creo que todo esto tú te lo propusiste cuando estudiste en la universidad o cuando estabas en el colegio tú has trazado a dónde quieres llegar ¿qué te falta? sí creo que sí o sea creo que estoy en un muy buen momento en mi carrera pero creo que no hay que darlo por sentado y eso es uno de los grandes errores de muchos abogados o mucha gente exitosa porque así como hoy me va bien hoy tengo un estudio jurídico muy grande ¿es el más grande? ¿o es muy grande? en penal seguramente somos los más grandes ¿son los mejores? no necesariamente sabes que yo me gusta decir que somos los mejores pero mentiría porque yo a mi competencia le quiero yo siempre digo que quienes son mi competencia son gente a la que yo quiero mi competencia no son los abogados de narcos mi competencia no son los abogados corruptos truchos ellos no son mi competencia ni siquiera tenemos el mismo tipo de clientes mi competencia está definida somos pocos estudios jurídicos me llevo muy bien con ellos suelo dar sus nombres no tengo problema señores clientes si no quieren venir a mi vayan por for ellos porque pueden tener abogados honestos me refiero Quito exclusivamente en este caso José Molina Gallegos un tipo de primera que nunca va a corromper a nadie Pablo Encalada con Grundes un gran 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 abogado Juan Pablo Albán que está de regreso y me alegro mucho que esté de regreso es un abogadazo le tengo un respeto enorme y así te puedo decir dando nombres de Rigor es un estudio jurídico que está creciendo muchísimo son gente buena gente joven gente con muchas ganas de hacer las cosas bien entonces no sé si somos los mejores porque cuando me toca con ellos tengo que estudiar el triple me estreso sufro pero tú sientes que son los mejores no creo que estamos dentro de los mejores ¿cómo puede ser el mejor si no lo sabes que eres el mejor? creo que me falta ¿qué te falta? me falta edad porque si voy de los que te he mencionado yo soy el menor de todos ¿y eso no te hace ser el mejor en tu categoría? y no es el plus pero es que no tengo nadie más en mi categoría de edad o sea si esto fue es una pelea de box por edad no tengo quien se suba al ring yo estoy compitiendo con ellos entonces habrán meses que ellos facturen más meses que nosotros facturemos más yo creo que en tamaño hoy soy el más grande en penal económico eso es importante diferenciar hay estudios jurídicos que hacen penal narcotráfico y tienen 60 abogados pero están dedicados únicamente al mundo de las drogas yo no compito con ellos yo estoy en mi mundo penal económico pero no ser más grande quiere decir que eres el que más factura o el que más tienes necesariamente pero creo que no hay que darlo por sentado porque el día de mañana me pueden pasar muchas cosas puede venir un gobierno que me lance el ESER ahí encima y que pese a que no cometí ningún delito veas un allanamiento en mi oficina yo he esposado mi reputación en el piso la gente cuando yo hable o diga algo va a sacar una foto a mi esposada y aunque sea inocente y me declaran inocente queda destruido y me tocará empezar a cerrar las puertas entonces yo me gusta no darlo por sentado siempre acordarme que el día de mañana no puedo perder absolutamente todo por eso me gusta vivir el día a día hoy ha sido un buen día de trabajo hoy nos ha ido bien hoy todos hemos estado felices pero mañana tal vez acaba todo y hoy hemos tenido un gran podcast y hoy hemos tenido un gran podcast termina muy bien el día a ver vamos a hablar de mentores porque nadie se hace solo definitivamente concordarás conmigo 100% cuéntame tú tienes un gran mentor perdón si me equivoco el nombre ya no tengo la misma soy muy bueno para la historia y para las fechas para los recuerdos y los olores Ricardo Baca Ricardo Baca Andrade Baca Andrade le dices maestro de maestros le digo maestro de maestros se lo digo siempre es más el primero de septiembre hace que son 6 días cumplí 8 años de ya no trabajar con él y le mandé un mensaje le dije maestro de maestros hoy se cumplen 8 años desde que usted y yo ya no trabajamos juntos le extraño todos los días y cada triunfo mío sigue siendo un triunfo suyo yo le debo todo lo que soy siempre se lo recuerdo le tengo una gratitud enorme cuéntame qué es lo principal que él te enseñó porque un mentor es una persona que ha recorrido el camino y sabe cómo guiarte qué es lo que más valoras de ese maestro él me enseñó algo que yo tenía miedo yo tenía miedo de que esta profesión sea imposible de ejercer si no era de forma honesta dije cómo el cuadro está podrido y mis años con él fueron increíbles vi cómo se gana sin coimar vi que es posible y es el lineamiento que yo he tenido toda mi vida si hubiese tenido que coimar alguna vez hubiese dejado la profesión el día que yo tenga que dar un centavo me retiro no podré seguir pero me enseñó que se puede litigar honestamente pero me enseñó que se puede litigar con profundidad muchos abogados cuando tú ves una audiencia gritan se inventan cosas dicen cosas que nunca pasaron se inventan que el testigo dijo lo que no dijo vi un hombre técnico un hombre que siempre actuó con la verdad cuando sucedía A y B él hablaba sobre A y B y analizaba con profundidad incluso filosófica lo que pasó con A y B y vi que eso daba resultados pero además le agradezco que él me dio vitrina es decir si bien yo me yo me debo mis méritos a mí porque si no trabajaría cuanto he trabajado me he esforzado he estudiado lo que he estudiado yo creo que sí llegaba sin él a donde estoy hoy pero a los 55 años más o menos hoy tengo 35 él adelantó 20 años de mi vida ojo digo llegaba en el éxito profesional pero no sé si en el éxito humano yo creo que él me humanizó mucho más como abogado es un tipo que a los 65 años después de ejercer 40 años la profesión seguía siendo un tipo humano en un mundo donde los abogados estaban deshumanizados y también me enseñó que el día que yo pierda la humanidad tengo que retirarme al derecho porque no valgo como abogado valgo como lagarto como son los abogados pero no como persona curiosamente el doctor Baca por ejemplo es el gran maestro también de José Molina que es mi competencia también lo formó a él y se lo debo eso entonces siempre me acuerdo muchas veces cuando ganamos algo nos va bien cuando esta parte que estás de la oficina está ampliada ahorita estamos ampliándonos otra parte para allá cuando ampliamos esto inauguramos esta sala de reuniones dije le debemos a Ricardo Baca Andrade nunca lo olviden esto es lo que él hizo nosotros si él no hubiese estado en mi vida esta sala de reuniones tal vez estaría existiendo nunca porque me habría jubilado porque me quedé a la literatura entonces hay que reconocerle al maestro lo que fue tengo cero quejas fue maravillosa mi época gober otro mentor que recuerdes Miguel Polay North en el plano académico porque es importante porque él fue mi director de tesis doctoral él fue el que me incentivó a hacer el doctorado el que me metió a escribir más libros es decir ha sido como que el gurú académico él no es un abogado litigante es un académico 100% pero ha sido un tipazo conmigo ha sido mi el que me abrió las puertas de Sevilla el que se ha encargado que yo pueda a veces dar conferencias clases reemplazarlo en algo en la universidad de Sevilla ha sido un tipo que ha creído muchísimo en mí que me dice mijito hasta el día de hoy me dice mijito yo le digo el puto dios así nos dicen mijito puto dios así lo tengo grabado porque es el puto dios cuando hace referencia a eso valora su inteligencia es el puto dios pero hay un chiste de abogado hay un chiste de la vida real de penalistas alemanes que están discutiendo y terminan concluyendo que Jacobs es un gran pensador alemán que es el director de tesis doctoral de Miguel Polinorz es dios es una broma que se hace en las universidades alemanes y Polinorz que es un tipo egocéntrico dice Jacobs es dios pero yo soy el puto dios y en verdad es el puto dios es un tipo genial es un tipazo tiene la biblioteca más hermosa del planeta tierra entras a su departamento en Sevilla y dices no puede ser que esto exista y es un poeta es un poeta increíble entonces lo adoro yo al puto dios do Poli que también le suelo decir así y él es mi otro mentor a él le debo mi parte académica cuando tú ves mi hoja de vida y ves todos sus títulos esos Polinorz cuando ves mi éxito como litigante de Ricardo Bacandrade cuando ves los títulos de Polinorz siempre tuve alguien que creyó en mí y eso es importante no olvidar tú estás trabajando para construir sabes que la trascendencia de un ser humano a mí me gusta mucho el liderazgo está en formar así como te formaron tú tienes esa habilidad o estás tan metido en tu éxito y hago énfasis tu éxito que no estás cumpliendo quizás este rol de mentores que tuvieron contigo tienes pupilos que estás formando 100% de hecho yo tengo un plan y es un plan importante yo digo la única forma de tomarme un daiquirienas va a más es que el resto litigue y yo no o sea yo quiero que el resto le vaya bien por ejemplo voy a mencionarlo no lo he mencionado antes pero Nicolás Díaz que no fue mi alumno hoy es mi alumno en la maestría pero trabaja en este estudio jurídico yo no le tenía mucha fe porque era un poco introvertido hoy que lo veo litigar hoy que veo cómo se va formando en la firma estoy tremendamente orgulloso hoy ya cuando me dice tengo audiencia no sé ni de qué se trata le digo hazlo hazlo tú solo porque tú puedes y gana todo y eso es lo que quiero empezar a hacer con todos yo tengo un equipo fenomenal yo por ejemplo sostengo que yo trabajo con la mejor abogada de la historia del Ecuador creo que en la historia del Ecuador nunca nadie superó a Janina Naranjo que trabaja conmigo es mucho mejor abogada lo que yo soy podría ser volviendo a nacer pero me gusta formarles y voy teniendo un lindo equipo y trato de que ellos sean los que se luzcan mi idea es que este estudio jurídico es mayoritariamente penal tenemos otras ramas pero todo está concentrado a lo penal y mi idea es que suceda como sucede por ejemplo en otras firmas hay firmas a las que yo quiero mucho como Pérez Gustantiponce Gustamante Favara por ejemplo lo que les pasa a estas firmas es que cuando un cliente llama no pide hablar con el abogado tal dice quiero los servicios del estudio jurídico el estudio jurídico asigna al abogado a mí aún me pasa que llaman y preguntan por mí yo necesito que eso deje de pasar quiero que llamen a la firma que la firma les asigne un abogado y que todos funcionemos la única forma de que triunfan ellos es dándoles espacio dándoles tiempo en la cancha para que los cazatalentos los vean y eso es lo que estoy construyendo ser mentor no puede acabar y yo tengo la esperanza que así como hablo con tanto amor yo del doctor Vaca hablen un día ellos así de mí de seguro así será yo creo que sí porque uno puede sentir la energía del ser humano de seguro que sí vamos cerrando este podcast porque el equipo siempre me critica y me decían un podcast corto pero yo sabía que contigo vamos a tener un podcast largo y en general me gusta a mí conversar no conversar tanto de lo mediático de lo político sino conversar del ser humano que me hace más interesante a mí también en ese aspecto y como te lo repetí al inicio del podcast yo tenía ganas de entrevistar tu cerebro encantado he cumplido un objetivo en este canal del podcast vamos con con preguntas finales cortas libros libros que has obsequiado ¿cuáles son los libros o el libro que más más has obsequiado a personas en general? pueden ser no uno dos, tres dos libros que me encantan no tiene nada que ver uno con otro la distancia que nos separa de Renato Cisneros es más si algún día Renato Cisneros ve esto tengo una crítica brutal él y es que es peruano publica con Planeta en Perú y sus libros no se venden en Ecuador es una barbarie yo suelo comprar sus libros en España para regalarlos en Ecuador es un genio lo adoro es un gran periodista y La rebelión de Atlas de Imran es un libro que para mí es esencial es un libro que si no te cambia la vida es porque no estás listo para la vida son los libros que suelo regalar la compra que has hecho en los últimos meses que más impacto ha generado en tu vida ¿cuál ha sido? ¿compra como qué? comprar cualquier cosa que has valorado su utilidad que valorado su utilidad no necesariamente por su monto económico creo creo sin duda que o sea no es por valor económico pero la ampliación de la oficina es decir le hemos dado mucho más estatus antes de éramos aquí mismo pero solo la mitad compramos de este lado porque además yo cuando fui pasante y te voy a decir cuál de utilidad yo cuando fui pasante sufría mucho el trato al pasante al pasante le pagan mal yo ganaba al principio 71 dólares al mes te dan unos cubículos sucios mugrientos y todo es feo yo trato de que todos aquí tengan una buena vida a veces me dicen oye con el espacio que les das a los abogados y a los pasantes entran el doble les estás dando mucho espacio la idea es que también el ejercicio de la profesión tiene que ser digna entonces yo siendo utilidad cuando ya me quedé chiquito y veo la sonrisa de los abogados recién graduados que ya tienen su oficina y es chistoso para mí el concepto de oficina es tener puerta puerta y basurero si ya tienes puerta y basurero ya tienes oficina el pasante está en un hueco metido sin privacidad sin nada y es de su utilidad es decir darles su lugar a mi gente para mí es importante y si me hace sentir importante es como que yo puedo darles esto es chévere la sensación de seguir creciendo en infraestructura es importante la comparto y mientras más inviertes porque te dices que te estás gastando no estás gastando estás invirtiendo la inversión genera réditos económicos al final esto te genera más dinero si pudieras tener un cartel pegado en Las Chiris en alguna avenida o pegado en este edificio que define una frase tuya mi frase yo tengo una frase que creo que a mi mamá no le gusta que diga porque es que es muy vulgar yo tengo una frase que no es tan mía me la dijo un gran amigo que se llama Hernán Chiriboga que es abogado en Washington pero que la fui adoptando mi gran frase es una pregunta con su respuesta y es que define mi vida en todo sentido ¿por qué los gatos se lamen las bolas? porque pueden y la uso para todo cuando la gente me dice oye si dio tan de un macerati le digo por la misma razón que los gatos se lamen las bolas porque puede deja de ser acomplejado oye tú ¿por qué te crees mejor que los demás y andas y te pones unos lentes de colores? por la misma razón que los gatos se lamen las bolas porque puedo y para mí eso define todo cuando me dicen ¿por qué haces eso? porque puedo punto perfecto Felipe te agradezco infinitamente realmente podría conversar horas de horas contigo se me quedan muchos muchos temas muchas preguntas prometo que leeré tu curso de derecho penal en sus tres tomos que me quedo pendiente y el libro de la libertad de expresión ya te traigo ahorita para tener en la biblioteca soy un gran amante de las bibliotecas también invierto compulsivamente en comprar libros porque creo que cada vez que leo un libro o compro un libro no solo aumenta mi nivel cultural pero también mi nivel económico y solo así puedo liderar un proceso de transformación educativa creo que este es el equipo generacional más importante que tiene el Ecuador actualmente nos están queriendo destruir porque claro el estado quiere destruir los proyectos que quieren transformar pero seguimos optimistas de que se pueden hacer cosas porque si no ya mejor vamos a optar por tu plan de irnos fuera del país te agradezco mucho sé que tienes una agenda compleja y he valorado mucho el tiempo que nos has brindado para poder conversar contigo muchas gracias de todo corazón disfrute mucho así que que se repita en 10 años hacemos el 2 bien espero que ya el escritor de literatura espero que sea antes cuando lances tu obra invítanos porque la leeremos a toda nuestra comunidad pedagógica es un gran profesor tiene métodos muy particulares pero sin duda los resultados siempre son halagadores hemos tenido una conversación muy enriquecedora siento que hemos tocado mucho de la parte personal de Felipe y era el objetivo de este podcast nos vemos en una próxima oportunidad siempre deseándoles que tengan éxito en todo lo que emprendan y y y y y y ¡Suscríbete!